Ahora estoy pesando 65 kilos, pero normalmente antes pesaba 60, así que me faltan 5 kilos. Yo con el embarazo subí un montón, como 19 kilos, y ya voy bajando 14, o sea, me faltan los 5 más difíciles de bajar, en esa estoy. Te recomiendo que uses cualquier faja, pero de preferencia, aunque ya tienes 3 meses, hay unas fajas post-parto para cesareadas, y yo usé una muy buena de dequilla, fajas, y también ahora unas más estéticas que son de leoniza. Sí, en realidad soy muy celosa con mi bebé, y la que me está apoyando a cuidar al bebito cuando tengo que salir a trabajar o al gimnasio, es mi mami preciosa. Mi pai de Nueva Zelanda y mamá sí es peruana. Les voy contestando, chicos, mientras hablo. Muchas mami me preguntan eso, y espero que todas vean esta historia. Está tomando Enfamil, toma fórmula, la Enfamil Premium, cada 3 horas, 9 onzas aproximadamente. Esto en realidad es gracioso porque Mauricio quería que se llame Francesco, porque pensaba que el papa se llamaba Francesco, pero se llamaba Francisco. Y luego me dijo, no, pero quiero que se llame Francisco. Le dije, no hay forma, no quiero que le dé un panchito a mi hijo. Le dije, se queda con... Ay, gracias por el cariño, chicas. En realidad todos dicen que se parece a Mauricio, otros dicen que se parece a mí, ya no sé a quién se parece mi hijo. Esta es la marca de Vieron que usa mi bebé. Te recomiendo, y es lo que hago yo también, es tratar de comer casi nada de carbohidratos, ni papa, ni fideos, ni arroz, y comer full verduras, frutas, lácteos, carnes. Es llenarte de eso para que ya no necesites carbohidratos. Chicas, esta es la faja que estoy usando ahora de Leonisa, es de Leonisa. Y bueno, les recomiendo que se compren la talla que eran antes de salir embarazadas, para que así les quede bien ajustadita y traten de usarla todo el día. Usé un aceite de euseirín, que es antiestrías, y no lo tengo acá porque se lo regalé a una tía que es embarazada también, pero muy bueno, o sea, no me salió ni un aceite. Gracias. Gracias.